Hola, ¿cómo están? Yo soy David Sumiager y voy a hablar el día de hoy sobre algo que se llama didáctica filosófica, que es una metodología que construí en los últimos años. Estoy grabando este video para el diplomado de filosofía para niños de Argentina, ahora en estos tiempos de pandemia tan particulares, pero también para personas que estén en otras formaciones desde CAPFI o de cualquier institución y para personas interesadas en general para conocer algo en relación a la didáctica filosófica. Les quiero contar el día de hoy cómo surgió esta propuesta. Evidentemente las construcciones teórico-metodológicas, etcétera, tienen que ver también con el propio recorrido que uno va teniendo, es decir, con la propia historia. Eso también es coherente con la misma didáctica filosófica. Y en mi caso particular, en un lugar en donde yo aprendí, la primera vez que yo aprendí más fuertemente al ámbito de pensar las cosas por mí mismo, digo, aparte de mi ámbito familiar, fue en la secundaria, en el Colegio Politécnico de Rosario, Argentina, que es un lugar maravilloso para el fomento del pensar por sí mismo. Allí fue donde yo comencé, podría decir, a gestar este tipo de actitud y de procedimiento en relación al saber. Y después, dentro de mi propio camino, digamos, muy joven, teniendo yo 17, 18 años, me volví completamente nihilista. No exclusivamente en un sentido nichiano, en un sentido muy radical, como los filósofos escépticos, existencialistas del siglo pasado, del siglo XX, con una ausencia de sentido en general muy, muy, muy grande. Y esto de que no se puede creer, de que no creer en nada, es también una puerta para la libertad. Es también una puerta para la exploración. Entonces, el aspecto que yo llamaría de irreverencia, que es propio de la didáctica filosófica, tiene que ver con ese mismo nihilismo, con esa misma capacidad de decir, bueno, yo lo puedo indagar. En principio, no puedo adentrarme en el conocimiento de las cosas unas o las otras, o las otras, o las otras, todas tienen el mismo estatus. Posterior a eso, bueno, yo conocí a la filosofía para niños y después las prácticas filosóficas en general, la filosofía con niños, para niños, la práctica filosófica, y empecé a dar formaciones y capacitaciones de muy joven. Y bueno, evidentemente los que conocen de estas metodologías y procedimientos sabemos que son metodologías muy, muy interesantes y potentes para generar construcciones. Construcciones en el discurso, en el pensamiento, en la interacción en general. Entonces, pues todo esto se fue acumulando, digamos, esta actitud, digamos, inicial de pensar por sí mismo, sumado a esa irreverencia nihilista de poder adentrarme a pensar y cuestionar cualquier tipo de asunto con las metodologías y estructuras propias del amplio mundo de la práctica filosófica que fueron creando conexiones en mí, en lo que yo iba trabajando. Posteriormente, el budismo, para mí fue un cuarto elemento que colaboró mucho a la diáctica filosófica, especialmente en la corriente japonesa del budismo, el budismo de Nichiren Daishonin, que es impresionante filosofía, sobre todo en la transformación del sujeto. Entonces, todos estos aspectos que iban conjugándose entre sí, toman una dimensión mucho más profunda en la didáctica filosófica, gracias a que finalmente el objetivo con este tipo de trabajo es la transformación de sí. La afectación de nuestra subjetividad a partir de contactarnos con el saber o con el conocimiento, y que esto genere un camino, una apertura, una diferencia. Entonces, bueno, finalmente, como estructura metodológica, más o menos, empecé a desarrollarla por 2009, por 2010, y después, bueno, en este momento, a 2020, digamos, hay dos textos principales en donde está plasmado la forma de la didáctica filosófica que he construido, que digo, es una propuesta de trabajo, hay muchas formas, ¿no?, de didácticas y de trabajo curricular, educativo, filosófico, ¿no? Pero esta didáctica filosófica en particular, digamos, bueno, fue plasmada primero en el 2013, en un texto que salió por medio de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que editó Ángel Alonso, y después, en el 2019, en un libro de Sekapfi que se llama 30 actividades con la práctica filosófica de estresas de diálogo. El de Ángel Alonso se llama Filosofía con niños. Bueno, entonces, pues esto es como un poco de introducción sobre el tema, y algo muy importante para mí es que desde un principio he concebido que existen dos grandes didácticas filosóficas. La primera se refiere a un trabajo discursivo, con saberes que pueden expresarse por medio de enunciados. Entonces, esta es la didáctica filosófica que nosotros en Sekapfi, por ejemplo, enseñamos al principio porque es, digamos, opera así como funciona la discursividad de manera lineal. Es decir, yo voy poniendo las palabras una tras otra, no puedo escuchar diez discursos al mismo tiempo. Entonces, al final nos resulta un poco más sencilla que la otra didáctica filosófica que es la que refiere al trabajo corporal, con saberes que se manifiestan a través de acciones en el mundo. Entonces, esa didáctica filosófica es mucho más multidimensional, opera con parámetros análogos, pero bueno, yo hoy voy a desarrollar un poquito con ustedes la didáctica filosófica discursiva, para decirlo en cierta manera, que tiene que ver con las prácticas filosóficas discursivas o las prácticas educativas discursivas, que es cuando nosotros hablamos con los demás, escuchamos, hablamos, lo que circula entre nosotros es la palabra humana, es la que creamos hace más o menos 50.000 años. Cosa que yo no me canso de mencionar, ¿no? Un hecho filosófico muy importante, que no siempre tuvimos. Entonces, para iniciar, digamos, con estas cuestiones, voy a tocar algunas cuestiones generales, puede que algunas personas ya las conozcan, pero voy a irle dando algún matiz diferente. Por ejemplo, un autor que a mí me ha influenciado mucho, que realmente incluso todavía lo tenemos vivo en nuestra época, es Humberto Maturana. Humberto Maturana tiene una frase muy conocida que dice, todo lo dicho es dicho por alguien, que parece una tautología, que parece una obviedad, pero en verdad no es así, porque en general solemos borrar el sujeto de la denunciación cuando se trata de un conocimiento, de un saber. Es tanto el temor y la distancia con la que solemos tratar el conocimiento, que olvidamos la persona. O si sabemos la persona, la sabemos, pero más como un dato que como un sujeto. Es decir, el estatus que tiene es más de dato, de objeto que de sujeto. Entonces, para la diáctica filosófica es muy importante entender que son sujetos. En mi caso particular, a mí me ha servido mucho la oportunidad, la posibilidad de contactarme con colegas, con filósofos que están desarrollando en este momento teoría. Y ese acercamiento al sujeto, yo considero que es un aspecto muy importante, esté vivo o no esté vivo. Si está vivo, pues deberíamos, si nos interesa una disciplina, tener la inquietud de acercarnos a él. Y si no, de acercarnos a tratar de saber entender quién fue. Entonces, la didáctica filosófica implica conocer un poco de la genealogía, la gestación del conocimiento. Pero en las microhistorias, no solo de... Estudiado en la Universidad de Göttingham y tengo una serie de datos que no se relacionan con... No tocan al sujeto, o al menos yo no logro hacer que en mi comprensión de esa historia se esté relacionando la historia de la vida de ese sujeto con su producción teórico-intelectual. Tengo que entender esa vinculación, que tiene que ver también con un segundo concepto que mencionamos siempre al trabajar la didáctica filosófica, que es locus enuntiationis, un concepto que retoma Enrique Dussel, otro filósofo latinoamericano. Maturana, que es chileno, Enrique Dussel es mexicano, digo, nacido en Argentina, nacionalizado mexicano. Pues hoy en día uno de los filósofos podría decirse más importantes de nuestra época. Sin duda con grandes, grandes aportes teóricos. Y el concepto de locus enuntiationis quiere decir en latín lugar o origen de enunciación. Entonces esto quiere decir que tiene un sujeto el conocimiento y que tiene un lugar de surgimiento. Yo he desarrollado, se los paso como una idea, digo, hasta una forma de citación en los textos ligado al locus enuntiationis, porque creo que tiene, así como ha defendido gran parte de la filosofía latinoamericana, mucha importancia para comprender el conocimiento. Cuando yo ya lo ubico en un lugar, pero un lugar que es análogo a los lugares que yo conozco, que tiene cosas como las que yo conozco, entonces que voy creando toda esa relación, entonces el saber ya va tomando otra forma. Es decir, yo voy teniendo mayor posibilidad de acercarme a él. En general, muchos de los trabajos que he presentado en el último tiempo combinan distintas tendencias filosóficas. Yo en este caso no estoy muy ortodoxo, digamos, porque la tercera parte importante de la diáctica filosófica es un proceder analítico. Le llamo yo desmenuzar, desglosar el saber en sus partes mínimas. Desglose analítico. Para eso me he basado en un colega, un pedagogo que se llama Miguel Ángel Campos, de la UNAM, que desarrolló un procedimiento bastante interesante para crear estas enunciaciones fundamentales. Recuerden que estamos trabajando en la diáctica filosófica discursiva. Entonces, ¿cuáles son esos enunciados fundamentales que resumen el saber o conocimiento que yo quiero trabajar? Tener claridad respecto de esto es fundamental. Es irreemplazable porque es lo que me va a permitir la gran flexibilidad que tiene esta metodología. Pues nosotros sabemos, normalmente suele decirse que el conocimiento es un sistema. Pero pocas veces eso se lo lleva a la práctica porque tenemos temor al movimiento cuando entramos en el conocimiento. Y eso porque no nos acostumbramos a los procesos muchísimo más fructíferos, educativa y filosóficamente de pensarlo por nosotros mismos, de desacomodarlo y reacomodarlo al saber. Entonces, para yo tener la tranquilidad de que puedo hacer eso, primero tengo que hacer este desglose analítico en donde pongo las partes fundamentales. Yo he trabajado muchos años la diáctica filosófica, por ejemplo, con los derechos del niño, y entonces remarcar cuáles de los artículos y en una pequeña frase cuál es la parte principal de ese artículo, quiero trabajar, o si yo fuera a trabajar, no sé, vamos a suponer, la independencia de un país en donde yo estoy, pues qué personaje fue el que participó, cuáles son las acciones o los datos o la información más importante. Este desglose analítico yo tendría que poder hacerlo más o menos como en 5 ítems, 4, no sé, máximo 6, 7, 7 ya es bastante, creo que es demasiado, porque es la capacidad que yo pueda tener como para realmente resumir los puntos principales. Si yo no he podido hacer eso, en verdad posiblemente tiene que ver con que el saber o el conocimiento en mí es algo así como un aglomerado de cosas en donde yo no puedo tener flexibilidad, es como un músculo cuando está contracturado. La persona no puede moverse libremente porque las fibras del músculo no puede adquirir diversas posiciones, para que pueda adquirir diversas posiciones, nuestra relación con el conocimiento cuando nos vinculamos con otros, también tenemos que entender qué es lo fundamental. Para poder empezar por cualquier lado, es decir, prácticamente todo el saber, podemos empezarlo por el final, por el medio, por el principio, por cualquier parte. Yo puedo empezar diciendo que perdieron la batalla y después decir, ¿por qué la perdieron? O puedo empezar contando cómo se prepararon para la guerra o por qué sucedió, ¿no? Y después quiénes eran los que peleaban, ¿no? Al final, tener esa flexibilidad es un aspecto muy importante, no solo porque me da a mí la libertad, no porque me da la libertad como coordinador, como moderador de una sesión que es grupal, en donde hay un otro con O mayúscula, para poder darle prioridad a ese otro, y entonces ir escogiendo las partes que son más pertinentes, e ir presentando el saber de acuerdo a un orden que responde a la interacción grupal. Entonces, bueno, pues ahí yo tomo el concepto de grupo que, sobre todo que desarrolla Mónica Kack, que me gusta más que el que hace Pichón Rivier y Ana Quiroga, y también ahora efectivamente está escribiendo también algunas ideas sobre el tema. Bueno, pero entonces al final de cuentas, tengo ese desglose analítico que es súper importante, y que desmenucee el saber en esas partes mínimas. Tengo ese aspecto de lugar de enunciación que me acerca al sujeto que lo produce. De alguna manera la diáctica filosófica es como si yo pusiera a los autores en el círculo de diálogo, en la comunidad de indagación, en el debate filosófico, en la forma de diálogo socrático-educativo que yo esté desarrollando, como si sentara allí al autor. Entonces, ahora vamos a ver cómo se van conjugando estos elementos, que al final de cuentas lo que buscan es esta famosa idea de enseñar y hacer pensar a la vez. Que es una idea que se dice mucho, por ejemplo, en los ámbitos de filosofía para niños, se menciona mucho, pero realmente pocas veces se sabe cómo hacerlo en la práctica. Quiero decir, pues yo no quiero caer en ninguna crítica, pero recuerdo en un congreso del ICPIC hace no mucho, en donde justo había una presentación sobre eso, aparte de una persona muy metida en el ICPIC, y ella, por ejemplo, proponía que para hacer eso, digamos, uno iniciara con el saber, decía, bueno, inicias con el saber, le das los contenidos principales, no sé qué, y después haces una comunidad de diálogo, una comunidad de indagación, un proceso dialógico donde se discute el tema. Bueno, eso la didáctica filosófica lo considera, pero el proceso de trabajo en verdad puede ser muchísimo más complejo y enriquecido, porque mientras más capacidad tenga yo de ir entretejiendo los conocimientos y contenidos con las participaciones de las personas, y en la medida en que yo pueda ir buscando el momento para presentarlo cuando es el momento más apropiado para que se conecte, que yo pueda ir creando las distintas circunstancias que se van abriendo como focos de posibilidad para ir adentrándome en las temáticas y conectando una cosa con la otra, ese tipo de sección me atrevería a decir que tendencialmente siempre va a tener como mucha más potencia. Entonces, ¿me acuerdan al inicio cuando empezábamos a trabajar la didáctica filosófica? Inclusive la hacíamos de esa manera con los estudiantes para que empezaran presentando la temática y después abrir un diálogo, o con el diálogo primero y después la temática. Pero la verdadera gracia del asunto está cuando estas cosas se fusionan y entonces es un proceso sumamente interesante, digo, para los que estén estudiando o conozcan un poco el campo de las prácticas filosóficas. Y nosotros tenemos una práctica filosófica como, por ejemplo, una comunidad de diálogo, una comunidad de acciones, es como si estuviéramos haciendo malabares con, vamos a suponer, cinco pelotitas, ¿no? Y entonces, claro, uno tiene que tener en cuenta cuando hace malabares, yo que no soy nada bueno para eso, pero lo observo, en los que lo saben hacer, las pelotitas que están en el aire son importantes, igual que las que yo estoy moviendo con mis manos, ¿no? Porque las otras van a caer después. Pero aquí es como si a esas cinco pelotitas le agregáramos unas tres más, más o menos. Es que tengo más elementos que considerar en el proceso y entonces, bueno, pues, con la práctica, como todo con la práctica se va aprendiendo y lo pueden hacer cualquier persona, ¿no? Esto no tiene más secretos que ponerse a practicar y el factor irreemplazable que es la observación de sí mismo. Entonces, bueno, una vez que... ¿Cómo preparo yo una clase de didáctica filosófica? Esto también es importante porque no siempre se dice o a veces se hace, pero en una forma meramente, ¿cómo decirlo? Formal. Después ya no tiene una utilidad cuando se está llevando la sesión y realmente la preparación es muy útil, como dice Deleuze. Lo que yo tengo que hacer primero es el desglos analítico para que el conocimiento, para que el saber, lo tenga a la mano, lo pueda manipular con mayor facilidad. Pero después voy a trabajar realizando preguntas, así como cuando voy a hacer un espacio de diálogo, una comunidad de indagación. Ahora vamos a ver la cuestión de las preguntas, porque la didáctica filosófica la subdivide en tres grandes grupos que son muy distintos unos de otros y que generan efectos diferentes. Entonces mi preparación consiste en mi... Primero que nada en mi estudio, en mi desglos analítico y en mis preguntas. Y ahora voy a la cuestión de las preguntas que me gustaría profundizar. Sobre todo porque lo que interesa aquí son los niveles de apertura, yo les llamo. O en términos de los pensadores del pensamiento creativo, por ejemplo, cuán convergente o divergente es el proceso. Cuán convergente o divergente es el proceso en función, en este caso de la pregunta que hago, o de lo que yo hago. Siempre tengo que tener un pie puesto en la autoobservación o en la observación de la escena. Un buen coordinador de una sesión es el que no pierde la visión general de cómo es que la escena se está construyendo. Y entonces el nivel de apertura cero en la didáctica filosófica es enseñar conocimientos. A veces la palabra enseñar ha sido muy condenada. Creo que cualquier extremo epistemológico es más o menos igualmente nocivo. Es decir, así como las versiones más dogmáticas y verticalistas de la educación son nocivas, de la misma manera las visiones que son absolutamente horizontalistas principalmente son imposibles. Y en segundo lugar, a veces no son muy deseables. Porque imagínense que ustedes llegara con ustedes el especialista más grande en el filósofo que ustedes más admiran. Es una persona muy reconocida que ha dedicado su vida a prepararse en ese saber. Y entonces llega y le dice, bueno, ¿y qué piensan? ¿Qué saben ustedes de este filósofo? Y usted le dice, no, esto tal cosa. Ah, muy bien. ¿Y qué piensan? ¿Y por qué creen que dijo esto? ¿Y por qué será? ¿Cómo lo ven ustedes? Y empieza a pasar el tiempo y ustedes dicen, bueno, pero yo quería que él nos hablara de lo que él sabe, de lo que él conoce, ¿no? Pero esa es una cierta maduración que se da en lo que respecta a la comprensión de los procesos intersubjetivos y grupales y en la asunción de roles, que en la didáctica filosófica hay una interpretación, una concepción de este tipo de cosas mucho más compleja que la mera horizontalidad. Porque es como cuando uno va a un médico, ¿no? Si uno quiere que el médico como especialista asuma su lugar de especialista. Si el médico como especialista asuma un lugar absolutamente determinante, no va a tener la posibilidad de escuchar, ni siquiera de percibir los síntomas que el paciente tiene. Pero si adquirir un lugar totalmente horizontal, entonces no podría darle al paciente ninguna recomendación. Es como dice Mauricio Beuchot, justamente en su hermenéutica analógica, cualquier extremo dogmático o equivocista, univocista o equivocista, resultan igualmente perjudiciales. Pero en el devenir de nuestras interacciones con los demás, vamos asumiendo diversos roles en función de lo que vamos haciendo. Entonces en el nivel cero, cuando nosotros enseñamos conocimiento que no tiene nada de malo que se suceda, entonces presentamos una idea, porque hemos estudiado, porque nos hemos preparado, porque es nuestra vocación estar trabajando esos temas. Entonces, qué bueno que nuestro grupo de estudiantes puedan recibir una idea que nosotros enunciamos. Hay que perder ese temor. La gente a veces que trabaja con mayéutica socrática, digamos, con diálogos socráticos, filosofía para niños, con niños a veces, parecía que tiene como un temor a enunciar. Y enunciar es un acto que puede ser muy favorable, como cuando uno va a un médico, o como cuando uno está en una situación de emergencia y alguien sabe qué se tiene que hacer, sería bueno, que una persona lo diga. En ese caso, nosotros enunciamos partes de nuestro desglose analítico. Elegimos cuál es enunciar. Podemos comenzar la sesión con una parte, contando como un contexto, como una historia de qué se trata el tema, y entonces enunciamos una parte. Pero después de enunciar, si nos quedáramos solo con enunciar, sí sería un problema, porque entonces sería un monólogo. El diálogo se constituye, esto lo he escrito en algunos textos, y específicamente se enriquece cuando existe alternancia en los roles activos y receptivos en la interacción. Esto quiere decir, en términos más sencillos, que le doy la palabra al otro. Y yo en el diálogo le doy la palabra al otro, en general, utilizando la pregunta. Y las preguntas en la didáctica filosófica se dividen en tres grandes formas, tres grandes tipos. Las preguntas literales, las preguntas literales son muy importantes en la didáctica filosófica, también han sido muy despreciadas en general. Como el enseñar, ¿no? Porque parece que las preguntas literales solamente encajan en una versión del conocimiento basada en datos. Sin embargo, los datos, la información, en muchas ocasiones, son fundamentales. Es una parte muy importante. Constituye como los ladrillos de la casa, ¿no? Imagínense que yo saco todos los ladrillos, tampoco puedo tener una casa. La información es muy útil porque a veces es la que nos sirve para construir cursos significativos de comprensión del mundo. Entonces, saber en dónde vivió la persona, el autor, cambia mucho. Si ese saber está relacionado con lo que significa vivir ahí en ese momento, o con la relación que tiene ese lugar con el lugar en donde yo estoy, o la relación que tiene el lugar en donde vive con el campo del saber y el desarrollo científico de la época, etc. El punto es cómo nosotros utilizamos la información más que la información en sí misma. Y además, las preguntas literales son unas preguntas que nos permiten jugar mucho. No tienen meramente un movimiento simple como a veces se presentan este tipo de preguntas. En verdad, las preguntas literales, y esta es otra parte importante que no quiero olvidarme de decir, siempre refieren al desglose analítico. En la diáctica filosófica, así es. Porque yo podría hacer infinitas preguntas literales sobre infinitas informaciones, ¿no? ¿Cómo se llama la molécula que brilla y que tiene tales características? ¿Cuál es el nombre de la persona que pisó por primera vez tal lugar? Existen infinitas preguntas literales. Entonces, mis preguntas literales son las preguntas que se responden con el desglose analítico. Uno diría, bueno, pero es tan importante ese desglose analítico como un saber en sí universal. En absoluto. Nosotros estamos enseñando algo porque proviene de algún lugar. Y porque ese lugar de donde proviene consideramos que tiene una relevancia para el contexto en el que nos encontramos. Entonces, al final, nosotros lo que estamos poniendo en el desglose analítico no es cómo son las cosas. Es cómo dice alguien que son las cosas. Y como consideramos que ese alguien tiene una pertinencia, porque tal vez fue una persona muy estudiosa, dedicada, porque sus descubrimientos hoy nos resultan, pues, pertinentes. Entonces, cuando yo le hago una pregunta literal a una persona, no le digo ¿Cómo es el proceso del agua? ¿Cuál es el ciclo del agua? Por ejemplo. Yo le tendría que preguntar ¿Cuál es el ciclo del agua según los científicos actuales? Y estoy con un nivel de niños pequeños. Según los científicos de hoy, ¿Cuál es el ciclo del agua? Porque si yo no pusiera el sujeto, el niño, el sujeto niño que está ahí, no tiene posibilidad de pensar el tema por sí mismo. Pero como son los científicos actuales de lo que le están diciendo y quizá dentro de 50 años o 100 años digan algo bastante diferente o no, pero no lo puedo saber, tengo que referir con las preguntas literales siempre al sujeto de la enunciación. Ese es un aspecto importante y que cuando se aumenta el grado educativo para el secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, todo esto, más todavía. Porque cuando ya empiezo a tener más manejo crítico, analítico por parte de los individuos, de los sujetos que conforman esa grupalidad, entonces yo les puedo exigir como comparaciones o puedo tener mucha más capacidad de disenso. Pero bueno, las preguntas literales al final tienen que ver con acercarme directamente a ese desglose analítico, a eso que alguien dijo y que yo como coordinador de la sesión considero pertinente que se diga, que se piense. Porque yo podría estar totalmente en desacuerdo con lo que dice el autor o el conocimiento que estamos tratando. Y para eso existen las preguntas problematizadoras. Nuestro segundo tipo de preguntas son las preguntas, y fíjense bien porque esto a veces se confunde, que cuestionan el desglose analítico. Que estos puntos fundamentales que yo determiné que tengo que estar trabajando, digamos, son cuestionados, se ven puestos en duda por ellas. Entonces, claro, la problematización es un arte. No es algo tan fácil de construir porque para que una problematización tenga sentido, tiene que tener sentido para el otro. Y entonces deberíamos analizar qué significa que haya una problematización. Y, digamos, a grandes rasgos porque no me puedo meter en el tema ahora, pero la problematización en sí misma contiene dos elementos que subsisten como posibilidad de verdad. Para decirlo en otros términos, como si palpitaran los dos a la vez. Pero como los dos a la vez no pueden mantenerse, sin embargo, como nuestro ser es multiprocesual, de repente tenemos unas cosas y tenemos las otras que están conviviendo al mismo tiempo y como que están sin determinarse, sin definirse cuál de ellas es la que predomina. Como que yo le digo a alguien, bueno, ¿querés ir al parque o querés ir al cine ahora en la tarde? ¿Qué querés hacer? Quizá la persona tiene dos horas, por ejemplo, no le alcanza para ir a los dos lugares y entonces dice, bueno, yo quiero ir al parque porque sí, ahora con el COVID no salimos a espacios verdes y la naturaleza. Pero yo quiero ir al cine, pero no sé si está abierto y aparte también quizá es más riesgoso, bueno, perdón mi ejemplo del COVID y ojalá que este video quede en algún lado ya cuando lo vean se puedan morir de la risa y todo esto. Pero al final de cuentas la persona no sabe qué hacer, ¿no? Tiene esa indecisión. Cuando nosotros construimos problematizaciones creamos esa contradicción. Entonces, presentamos una posibilidad y presentamos la otra. Y en la problematización que opera en la diáctica filosófica uno de los términos que está operando es el conocimiento y el otro de los términos yo lo construyo, es una contraparte al conocimiento. Es como que yo le dijera, bueno, hay muchas maneras de problematizar en la diáctica filosófica. Una, por ejemplo, sería con la historia misma del conocimiento. Y entonces yo podría decir, bueno, Newton tenía una fórmula, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien la sabe? Pregunta literal. Tal persona, sí, bueno, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ah, muy rico. Y cuando se está cayendo el cuerpo, ah, con la gravedad. Ah, muy bien. Bueno, les voy a decir una cosa. Hay científicos actuales, digo, y no tan actuales, ya hace como un siglo, que dicen que Newton no tenía razón. ¿Ustedes piensan que podría llegar a ser cierto? ¿Qué creen que habrán dicho esos otros científicos que lo cuestionan? ¿Qué parte de lo que Newton dijo sería cuestionable, ¿no? Y yo estoy como empezando a cuestionar a Newton a partir de otro científico, entonces, o a partir de la historia de una disciplina en general, yo puedo cuestionar cualquier afirmación que sea parte de esa historia. Pero también la puedo cuestionar desde mí mismo, o desde lo que digan los estudiantes. Entonces, el segundo término que compone esa contradicción que yo creo y que yo presento a la agruparía para que se la apropie, puede venir de mí, entonces, yo puedo crear la contradicción. Por ejemplo, yo lo hago mucho con los derechos del niño, ¿no? Y entonces, estamos viendo, no sé, por ejemplo, siempre cuestiono, bueno, suelo cuestionar este de la, de que el niño tiene autonomía, creo que es el 12, para la decisión en los temas que conciernen al niño. Entonces, yo digo, bueno, pero realmente dentro de la autonomía en todo lo que le concierne, porque si no quiere ir a la escuela, por ejemplo, los adultos tendrían que darle, tendrían que seguir ese artículo que dice aquí la UNICEF. Entonces, pongo en duda a la UNICEF. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos problematización? Porque gracias a que problematizamos, entonces, yo puedo afirmar con mucha más certeza. A veces que hay maestros, profesores, que tienen temor de utilizar este tipo de procedimiento tan problematizador, porque dicen, entonces, ¿con qué saber me quedo? Y todo, bueno, pues nos vamos a quedar con lo que decía Matthew Littman, que es muy interesante, de la lógica de las buenas razones. Nos vamos a quedar con el que tenga más peso. Entonces, si nos quedamos con el que tiene más peso, finalmente era el que tenía más peso, por lo tanto, estamos en el mejor lugar posible, ¿no? Popperianamente, estamos en el menos, el que ha resistido más. La tesis que ha resistido más. Estas son las preguntas problematizadoras. Y las terceras, que son muy importantes en la didáctica filosófica, les he llamado preguntas filosóficas, así como tal. Y las preguntas filosóficas son esas preguntas que, si uno fuera excesivamente estructurado, diría, pero, ¿me van a sacar de tema? ¿Me van a sacar de la cuestión central? Las preguntas filosóficas abordan lo que sería como el entorno de la temática, el contexto de esa enunciación, o cualquier concepto, cualquier tema que esté presente atravesando la temática y expanden entonces esa temática en toda su expresión, la extienden superando en sí mismo a la temática en sí. es como que si yo trabajo la independencia, como les tenía en el ejemplo hace un ratito, entonces le digo, bueno, pero, ¿qué es ser independiente? Alguien puede ser completamente independiente. ¿Cómo uno se da cuenta cuando es independiente? ¿Es mejor? ¿Por qué? Entonces empiezo a hacer ese tipo de preguntas que hablan sobre la independencia en sí misma. Acuérdense que cualquier palabra aislada en sí misma se transforma en un tema filosófico. Entonces, el ejercicio de volver sola, de isolate la palabra, de dejarla aislada, es un ejercicio de abstracción al final. Yo me puedo elegir centrar sobre cualquier temática que a mí me parezca relevante o que surge del grupo, puedo tener la sensibilidad para captar esos temas generadores filosóficos que salen del grupo y entonces cuando yo le pongo allí el acento me explota la temática y tengo un montón de interés y de profundidad en la temática y en el diálogo y después tengo que volver a la temática. Y eso es una cuestión que cualquiera que lleve un proceso de diáctica filosófica tiene que ser muy cuidadoso. Evidentemente todo esto que estoy escribiendo necesita mucha sensibilidad hacia el grupo, sensibilidad hacia el otro, porque puedo tener un grupo que es sumamente disperso y entonces cuido mucho cuándo y cómo hacer ese tipo de preguntas tal vez las modelo bastante usando preámbulos cosa que por ahí estudiamos bastante con los cafés filosóficos con los grupos que tenemos cómo usar preámbulos cuando voy a preguntar y entonces puedo volver o por el contrario puedo tener grupos que no que son muy apáticos muy callados o demasiado en su tema no se salen de la temática hacen todo lo que yo les dije yo quiero que se salgan entonces enfatizo los procesos de preguntas filosóficas de preguntas abiertas en general para generar esa disrupción que educativamente justamente por el contraste que posee es muy interesante bueno lo último que voy a decir tiene que ver con lo que sucede cuando hacemos uso de estos cuatro niveles de aperturas que los repaso tienen que ver con el enseñar conocimiento con las preguntas literales las problematizadoras y las filosóficas que es lo que pasa cuando nosotros ponemos eso en funcionamiento tiene que ver con un concepto que a mi me gusta que es el de liderar que viene del anglosismo leden y de la palabra indoeuropea ley que significa ley dar dirección entonces dar dirección cuando cuando nosotros estamos enseñando por ejemplo yo les digo bueno la el agua se compone según la ciencia actual de una molécula de hidrógeno dos moléculas de oxígeno crea una dirección acabo de mencionar este punto no lo había dicho antes pero digo estaba dando por hecho que la didáctica filosófica es una forma filosófica para trabajar la enseñanza de cualquier disciplina o saber ¿está bien? se puede aplicar a contenidos filosóficos en sí es decir lo puede utilizar un profesor de filosofía pero también lo puede utilizar un profesor de ciencias de cualquier cosa de literatura de lo que sea entonces cuando vuelvo yendo al punto cuando yo menciono estas cuestiones de la molécula crea una dirección si es que estoy en una grupalidad es decir si es que las palabras que yo digo están siendo percibidas por los demás entonces en los demás genera un efecto el hecho de lo que sea aunque estén en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo estoy centrando la temática o la atención sobre un cierto punto cuando yo hago preguntas literales les estoy dando una cierta libertad y protagonismo pero bastante reducida porque al final es una pregunta que va en un cierto curso de cosas yo podría mantener una pregunta literal y jugarla durante una hora y puedo hacer una indagación súper interesante a partir de preguntas literales porque la mantengo ahí y me guardo las respuestas una cosa muy importante para quien quiera hacer diáctica filosófica no todo lo que yo sepa necesariamente lo tengo que decir en el momento en que yo me lo acuerdo lo estoy pensando porque tengo una actitud de disposición hacia el grupo y porque lo que me interesa esto también hace algunos años que lo vengo diciendo y siempre lo vuelvo a decir que lo que nos interesa a nosotros en este tipo de procesos no es tanto decir la verdad sino más bien crear un proceso educativo crear un proceso filosófico con el otro que a veces empieza porque yo digo una entre comillas mentira porque quizás les digo la molécula de agua me parece que era una molécula hidrógeno y una de oxígeno y eso me dice no, no, no es así ah, no y yo le digo pero por qué por qué no puede ser con una sola si tengo punto 2 por ahí me queda una de agua no tan mojada no me puedo jugar y le empiezo a decir y le empiezo a cuestionar para que él me explique y como él me tiene que explicar o como el grupo puede entrar en esa misma dinámica de tener que explicarme entonces pues hacemos la indagación a partir de la pregunta literal de por qué es una de oxígeno y dos hidrógeno que si hay alguien que está viendo esto y es de química seguro que lo podrá responder bien entonces bueno como que por ese lado va que se va abriendo la disposición se va dando liderazgo al otro porque cuando yo hago una pregunta problematizadora como estoy cuestionando el saber ese que quería enseñar o ese que quiero enseñar lo estoy cuestionando pero estoy dando un fuerte grado de presencia de libertad al otro para que lo indague y una indagación y un cuestionamiento se puede realizar desde muchas perspectivas y más aún si realizo una pregunta filosófica imagínense yo tengo un amplio marco de posicionamiento entonces mientras más abierta sea nuestra pregunta más liderazgo tiende a otorgar y la didáctica filosófica es ese proceso de ir y venir es ese proceso de dar y recibir ir entendiendo que en algunos momentos lo va asumiendo unos sujetos en otros momentos otros sujetos y es una especie de tan interactiva bueno creo que estos son algunos de los puntos principales para que exista una educación filosófica se tiene que dar esta alternancia se le tiene que dar la palabra al otro tengo que permitirle que el otro saque de sí pero eso no implica que yo no puedo también sacar de mí y el rol que yo voy a ocupar el lugar que voy a ocupar dentro de ese proceso interactivo grupal depende de muchas cosas bueno quería anunciarles algunos algunos de los elementos espero que les haya les haya servido y bueno muchos saludos a todos